Buenas noches para todos, imágenes dramáticas que mostramos a consecuencia de los accidentes de tránsito que son recurrentes en nuestras carreteras, María René. Pero bueno, la verdad es que hay que tener muchísima precaución y debemos seguir con las noticias. Y es que la jornada de este miércoles inició con una múltiple colección y esta pasó en jurisdicción del Progreso. Tenemos las imágenes. Las imágenes hablan por sí mismas. El conductor de este camión blanco está atrapado entre la cabina destrozada del pesado vehículo. Tras protagonizar un múltiple accidente de tránsito, mientras bomberos municipales departamentales trabajan con equipo hidráulico para sacarlo de entre los hierros retorcidos, el conductor está consciente de lo que ocurre. El accidente ocurre sobre el kilómetro 84 de la ruta al Atlántico, a la altura del cacerío Las Champas, municipio de San Agustín, a Casahuastlán, El Progreso. Todo inició cuando el conductor de un vehículo particular perdió el control y colisionó contra otros automotores, provocando una carambola en la que estuvieron involucrados seis vehículos, entre ellos el camión, un remolcador, un vehículo tipo sedán, un pequeño camión, un pick-up y un mototaxi. Al parecer, el vehículo que venía de la CA9 Norte y otro vehículo que venía de la CA14, las Verapaces, colisionaron, ¿verdad? Motivo hasta el momento, no se sabe. Total que esos vehículos se involucraron a cuatro más, en total cinco vehículos, ¿verdad? Recomendaciones, pues, chequeen sus frenos, llantas, etcétera, ¿verdad? Gracias a Dios, solo pérdidas materiales, pero sin novedad. A causa del percance múltiple, dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser llevadas a un centro asistencial. El incidente ocasionó que el tránsito quedara completamente varado por alrededor de tres horas. Y también hoy, en otras noticias, un hombre fue herido con arma blanca mientras caminaba en un sector de la zona 1 capitalina. En plena hora pico y ante la mirada de decenas de personas que transitaban por la Plaza Barrios, un hombre fue atacado con cuchillo por delincuentes que han hecho de la novena y décima avenida en la 18 calle de la zona 1 su centro de operaciones. La novena avenida y 17 calle de la zona 1 del centro histórico, exactamente en la Plaza Barrios, lugar en el cual se había informado sobre un ataque a un hombre con arma blanca. Al llegar al lugar localizan al señor que se identificó con el nombre de Freddy Gutiérrez, de 23 años. Él mismo presentaba una herida en el cuello por arma blanca, por lo que de forma inmediata paramédicos de estación central lo estabilizan y trasladan hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Versiones de testigos en el lugar refieren que el ataque fue el resultado de una riña entre delincuentes y personas que se dedican a pedir dinero en cercanías de la Plaza Barrios. Un hombre fue asesinado en la zona 1 de Misco. Los bomberos voluntarios fueron destacados hacia la avenida Federal frente al numeral 1-57, lugar en el cual se había informado de un ataque armado. Al llegar al lugar localizan a un hombre, el cual ha sido identificado con el nombre de Hugo Alexander Gramajo Esquivel, de 24 años de edad, el cual lastimosamente ya había fallecido, ya que presentaba dos heridas de arma de fuego en la región del cráneo, una en el cuello y dos en el tórax. Él fue identificado por su señora esposa, la cual se identificó con el nombre de Wendy González. Bueno, hasta el momento han llegado varios familiares de esta persona, quien ha quedado por lo menos con unos 5 o 6 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Y los pobladores de Izabal están preocupados por la creciente ola de violencia en contra de los taxistas locales. Este vehículo de alquiler quedó empotrado en unos árboles ubicados frente al complejo deportivo de Puerto Barrios, en Izabal, luego que el conductor del mismo fuera emboscado por motosicarios. Las personas que presenciaron lo ocurrido dieron a conocer que el taxista transitaba con tranquilidad posiblemente en busca de pasaje. Repentinamente, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta gris se le pusieron a la par y le dispararon en repetidas ocasiones. Debido a los balazos, el conductor perdió el control del vehículo y terminó chocando contra los árboles frente al complejo, ubicado en la ruta hacia Santo Tomás de Castilla. Al lugar se hicieron presentes paramédicos de bomberos, pero el conductor ya había muerto. Luego llegaron las autoridades correspondientes para realizar el peritaje respectivo y lograron identificar al taxista como Enrique Marroquín Chiquillo, de 38 años. El automóvil de alquiler se identificaba con el número 87. Desesperado y buscando ayuda, un joven de 24 años malherido ingresó al parqueo de un centro comercial cercano a la Calzada San Juan, en donde cayó vencido por la muerte. Fuertes imágenes fueron captadas por la Cámara de Seguridad del centro comercial, donde Manuel Antonio Varela Aguirre, de 24 años, buscó refugio luego de ser atacado a eso de las 3 de la mañana, sobre la 47 avenida de la Calzada San Juan, jurisdicción de la zona 3 de Misco. En el video se observa como el joven se levanta aún con vida, caminando unos 80 metros dentro del centro comercial, esperando ayuda médica y así salvarse. El cuerpo del joven ya se veía en mal estado, momento que relata una de las personas que llamó a los bomberos municipales, esperando que ese hombre aún se encontrara con vida. Pues nosotros, al ver la persona ingresar del parqueo, ya venía de la parte de afuera por la calzada. Al ingresar al parqueo principal, pues solo se le vio vista que venía herido y se informó a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Haciendo ellos acto de presencia en el comercial y ya contactaron ahí a los bomberos voluntarios. El cuerpo tenía visible una herida en el área del cuello. En las cámaras muestran que este joven se dirigía por la vía pública, mismo lugar donde un trailer detiene su marcha e inicia una conversación con otra persona, probablemente también con el ahora fallecido. Varios minutos pasaron cuando una sombra se levanta de la vía pública y apresuradamente inicia su última marcha. El Ministerio Público acordó a la calle que guarda el lecho completo, mientras el cadáver era trasladado a la morgue del Inasif. Las causas de esta muerte aún se desconocen. Y a continuación veremos cómo un grupo de guarda recursos permanece retenido por pobladores de La Chua en Altavera Paz. Dos trabajadores del Instituto Nacional de Bosques, uno del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y tres de la División de Protección a la Naturaleza Diprona de la Policía Nacional Civil, fueron a monitorear el estado de un incendio forestal en el área poniente del Parque Nacional Laguna La Chua en Coban Altavera Paz. Específicamente iban por ver una brecha de cortafuegos que realizaron. Cuando se encontraron efectuando esa inspección, fueron sorprendidos por comunitarios que los rodearon y posteriormente los retuvieron. Al principio se indicó que los acusaron de invasores, pero otra versión explica que las personas exigen dinero para la reparación de una escuela a cambio de liberar a los guarda recursos. Se estableció una mesa de diálogo en la que participaron el gobernador departamental, quien está mediando para que se libere a los trabajadores. Por lo pronto se solicitó un recurso de exhibición personal al juez de paz de Coban para que reestablezca la situación en la que se encuentran los retenidos. Decenas de uniformados de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público fueron retenidos durante varias horas en Petén. Durante varias horas, personal de la Fiscalía contra Narcoactividad del Ministerio Público y alrededor de 100 agentes de la Policía Nacional Civil permanecieron retenidos por pobladores que habitan en la región conocida como Bella, Guatemala, en la comunidad de Las Cruces, del municipio de La Libertad, Petén, cerca de la frontera con México. Los miembros de las fuerzas de seguridad llegaron a ese lugar para llevar a cabo un operativo contra el narcotráfico. Pero cuando se disponían a efectuar varios allaramientos, fueron rodeados por cientos de pobladores del lugar que les impidieron hacer su trabajo y además los retuvieron. De inmediato se movilizaron a más agentes de policía y a efectivos de la Brigada de Montaña del Ejército Nacional para mediar la liberación de los agentes. Luego que permanecieran retenidos casi todo el miércoles y después de intensas negociaciones, los fiscales y policías fueron liberados por los comunitarios entre la tarde y noche. Cabe resaltar que la frustración de este nuevo operativo antidrogas se dio a casi una semana después que residentes del manchón Guamuchal en Retaluleu le bloquearan el paso a unidades del Ejército y del Ministerio de Gobernación, impidiendo un operativo que buscaba llegar a una avioneta que aterrizó de forma ilegal y que supuestamente transportaba un cargamento de drogas. En diversos municipios se efectuaron operativos para desmantelar una estructura dedicada a saquear recursos del Estado. La mayoría se efectuaron en Alta Verapaz. Varios agarramientos se realizaron en diferentes municipios del departamento de Alta Verapaz con una plegaria pública al Todopoderoso pidiendo por que se aclare su situación legal. Así fueron recibidas frente al Juzgado de Paz de la ciudad de Cobán varias personas que fueron capturadas este miércoles en un operativo contra la corrupción efectuada en Alta Verapaz. Desde las 6 de la mañana, personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y Policía Nacional Civil realizaron 21 allanamientos en Ciudad de Guatemala, Chimaltenango, Zacapa, Xuchitepeques y principalmente Alta Verapaz, con el propósito de capturar a exintegrantes del Consejo Municipal de Lanquín, un auditor de la Contraloría General de Cuentas, personas particulares y empresarios. Las personas buscadas por este caso están señaladas de malversar unos 33 millones de quetzales de fondos públicos. En el caso de la Municipalidad de Lanquín, la denuncia indica que entre 2009 y 2013, la Corporación Municipal pagó 9 millones de quetzales en contratos mediante la modalidad de compra directa a compañías de cartón o que entregaron facturas alteradas de otras empresas. Además, adjudicó 33 millones de quetzales a siete firmas que se presume pagar un comisión al jefe edil para ser beneficiadas con los contratos estatales. Tras los operativos, se reporta la detención de José Pan y Co, de 53 años, señalado por el delito de asociación ilícita. Modesta Calde, 51, vinculada a lavado de dinero, ambos detenidos en Alta Verapaz. Además, Oscar Chubtot, de 35 años, detenido en San Juan Chamelco por asociación ilícita y fraude. Antonio Elías López, de 42 años, detenido en la zona 9 de Alta Verapaz, por asociación ilícita. Lilian Margarita Coy, de 54, detenida en San Cristóbal, Alta Verapaz, vinculada a la asociación ilícita y fraude. Oscar Tiul Chen, de 46 años, detenido en Alta Verapaz por lavado de dinero. Ernesto Otonil Alfaro, de 49 años, detenido en la zona 11 de la capital por cohecho activo. Floripop Calde, 34, detenida en Alta Verapaz por lavado de dinero. Y Víctor Ramos, de 59 años, detenido en Puerto Barrios y Zaval por el delito de fraude. Los fiscales establecieron que la estructura criminal supuestamente se dedicaba a usurpar datos personales de diversas personas, o bien creaban empresas con datos y socios inventados. Todo para generar cuentas de cobros por supuestas compras directas contratadas con la municipalidad. Además, presume que la estructura falsificó facturas de empresas individuales existentes, a fin de justificar los cobros de obras y servicios jamás prestados. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazó por mayoría el amparo provisional que buscaba la inscripción de Telmaldana ante el Tribunal Supremo Electoral. El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Mario Cicaviza, dio a conocer que se negó de manera provisional la acción de amparo interpuesta por el Departamento Jurídico del Partido Semilla, el cual pretendía que se inscribiera como candidata presidencial a la exfiscal. Del amparo 816-2019, el solicitante Partido Político Movimiento Semilla, a través de su secretario general y representante legal, Samuel Andrés Pérez Álvarez, la autoridad impugnada del Tribunal Supremo Electoral, se resuelve que no se otorga el amparo provisional por mayoría. Ahorita existen dos votos razonados y de esa cuenta es que existe una negativa respecto al amparo provisional y el mismo debe continuar su curso legal. En este caso se deniega el amparo provisional y habrá que estar a lo resuelto y una vez que esté debidamente notificado, pues se puede ampliar la información. De momento es meramente enunciativa la información que se tiene hasta que las partes no estén debidamente notificadas. El Tribunal Supremo Electoral rechazó la inscripción de Aldana por no tener efecto el finiquito que presentó, debido a que tiene una denuncia en la Contraloría General de Cuentas. La exfiscal tiene una orden de detención en su contra y ya cumplió más de tres semanas en El Salvador. Limpiaban su escuela y llevaron tremendo susto. Conozca la desagradable sorpresa que vivieron los estudiantes en una escuela en Chimaltenango. Ahora que estamos de regreso lo hacemos con importante información de última hora. Y es que se han suscitado varios ataques armados en diferentes lugares y es nuestro compañero Samuel Orozco quien tiene la información. Adelante Samuel, buenas noches. María René y Luis Pellicer, televidentes de Noticiete. Información que ha surgido en pocos minutos, pero que se dan los ataques simultáneos. Estamos hablando de por lo menos cuatro ataques armados que han dejado personas fallecidas y heridas. Estamos ubicados nosotros en la zona 11 del municipio de Misco. En este lugar los bomberos voluntarios. A través de Luis González, por favor, para que nos informen acerca de lo ocurrido. Buenas noches para todos los televidentes. Efectivamente, unidades de la 49 compañía de bomberos voluntarios acudieron a la dirección identificada como Segunda Calle, Novena Avenida, Tierra Nueva 2, frente a la vivienda reconocida con el numeral 0-89. En el lugar se encontró el vehículo con el número 16603 y placas A509 BCN. En el interior se encontraba el piloto del mismo, una persona masculina de 34 años de edad que fue reconocida como José Francisco Solares Salazar. Esta persona presentaba un disparo de proyectil de arma de fuego a nivel del tórax, justo en el lugar donde se ubica el corazón, por lo que para médicos al llegar al lugar ya no pudieron hacer más nada por tratar de rescatarle la vida. Asimismo, en la Segunda Calle de la Colonia San José, zona 10 de San Miguel Petapa, bomberos voluntarios trataron de brindarle primeros auxilios a otra persona de sexo femenino que fue atacada también por proyectiles de arma de fuego. Desafortunadamente, no se pudo hacer nada más ya que los disparos se encontraban en órganos vitales de esta persona. Bueno, entonces hablamos de los dos casos, del de zona 10 de San Miguel Petapa y zona 11 del municipio de Misco. Rápidamente hablamos entonces que también en la colonia Belencito, en la zona 7 de este mismo municipio de Misco, se reporta una mujer con herida de bala debido a que ellos estaban cambiando un neumático, pero un hombre con apariencia de pandillero, según lo que indican, y un suéter gris comienza a dispararles y pues solo le da a ella, habían más tripulantes en el vehículo. También hablamos de una persona fallecida en Lomas de Santa Fás, en la zona 18 capitalina, según lo que informan los cuerpos de bomberos municipales a través de Javier Soto. Estos son los ataques armados y finalizo con esto. Ya las unidades de la Policía Nacional Civil han indicado que con DEIC están dando el seguimiento porque fueron simultáneos y todo esto tendría un trasfondo que ya lo están investigando con las unidades operativas para dar con los responsables. Yo regreso al estudio principal. María René, Luis. Muchísimas gracias, Samuel, por toda esa información que nos trasladas desde diferentes lugares, los ataques armados que se han suscitado. Información de última hora aquí en Noticiete, pero seguimos con más. Cientos de hondureños se unieron en San Pedro Sula para emprender una nueva caravana de migrantes con rumbo a los Estados Unidos. Esta es la crónica desde su partida. Este miércoles, más de mil hondureños entre adultos, ancianos y niños se reunieron para emprender el camino hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor. La mayoría de ellos decidió abordar autobuses hacia la frontera de Aguas Calientes antes del amanecer, mientras que otros decidieron empezar a caminar bajo la lluvia y con sus hijos en hombros y brazos. Mientras tanto, los integrantes de esta nueva caravana fueron enfáticos al indicar que la falta de empleo, la violencia y las ganas de salir adelante son el motor que les motiva a irse de su país. Porque de todas maneras aquí lo estamos muriendo, mejor ir a dormir, a morir allá, bien. Es unos nietivos así, que por eso me voy, porque cuando me dicen a pedir y no tengo que darle, me duele mucho. Sin embargo, esta nueva caravana sorprendió a las autoridades hondureñas, que esperaban que la nueva convocatoria lanzada por las redes sociales fuera ignorada por los pobladores. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. Mientras tanto, esta noche ingresaron 39 personas de origen hondureño a la casa del migrante ubicada en la zona 1 capitalina. Y se presume que los que aún no han ingresado a territorio guatemalteco se encuentran en la frontera a la espera de que se unan otros grupos para iniciar la caravana. Así que no se descarta que el día de mañana pudieran haber más ingresos de grupos de personas al país. Este fenómeno de las caravanas de migrantes se ha convertido en una nueva forma de efectuar la travesía del sueño americano, ya que brindan seguridad y resultan ser una opción mucho más económica que pagarle a un traficante de personas. El gobierno mexicano podría otorgar el estatus de refugiados a algunos migrantes de la caravana proveniente de Honduras, según lo informó la embajada acreditada en Guatemala. Ante la inminente llegada de nuevos grupos de migrantes a su frontera sur, el gobierno mexicano reafirmó su postura de respeto y asistencia a quienes ingresen a su territorio. La embajada acreditada en Guatemala informó que se analizarán los casos para determinar cuáles aplican a un estatus de refugiados. Actualmente sigue vigente la capacidad de solicitar la condición de refugiado. Este es un trámite que se realiza en el puerto fronterizo directamente. Como bien saben, la política migratoria del actual gobierno mexicano es de respeto a los migrantes y de atención en los puertos fronterizos, al mismo tiempo exhortándolos a que ingresen a territorio mexicano de manera ordenada. Esto con el fin de garantizar el absoluto respeto a sus derechos humanos. En cuanto a los menores de edad, es indispensable que los migrantes acrediten con pruebas que se trata de sus hijos. El Instituto Mexicano de Migración será el encargado del análisis de los casos para conceder dicho estatus. Mientras tanto, el gobierno mexicano está preparado con albergues para recibir a los migrantes. Punto Liso Martínez. Por cierto, el Ejecutivo también se pronunció por esta nueva caravana de migrantes hondureños que pasa por suelo nacional. Asimismo, se establece que hay investigaciones en curso contra los grupos que están promoviendo este tipo de movimientos. Si ustedes se recuerdan, Guatemala implementó todo un protocolo que ha sido incluso planteado y emulado en algunas otras partes del mundo, en algunas otras partes de la región. Y nosotros continuaremos con el mismo planteamiento. Adicionalmente, ustedes escucharon durante el curso que todo el sistema de seguridad también implementará para evitar que todo este tipo de inmigraciones irregulares puedan hacerse al marco o al margen de la ley. Hemos estado verificando sobre el tema del uso de menores para hacer este tipo de inmigración y por supuesto que se utilizará todo el dispositivo legal para poder evitar este tipo de actividades y peor aún, que se puedan politizar. El mandatario señaló que a la fecha se sigue la pista de 10 redes de trata que estarían involucradas en la formación de nuevas caravanas. Efectivamente, hace unos días hubo la captura de una banda de las más de 10 que estamos investigando. Esto se hizo en conjunto con operativos de agencias internacionales, tanto de Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Guatemala. Y por supuesto, seguiremos nosotros con la captura de estas redes criminales. Seguimos también con la investigación de gente que ha promovido por temas políticos el tema de caravanas migrantes. De las banquetas a la red, el ciberespacio se ha convertido en un mostrador de servicios sexuales. Es el tema de las series informativas de Noticiete que empezaremos esta misma noche. Quédese con nosotros que ya estaremos más adelante con este trabajo especial de nuestros compañeros. Noticias, gran susto, verá usted, llevaron los estudiantes y maestros de una escuela del área rural cuando dentro del establecimiento encontraron un nido de víboras. Una colorida, pero tenebrosa sorpresa fue lo que llevaron estudiantes de la Escuela de Aguas Calientes en Comalapa, Chimaltenango, cuando dentro de un aula encontraron un verdadero nido de serpientes. Un grupo de estudiantes se disponía a limpiar el aula en la que habitualmente reciben clases cuando al intentar agarrar las escobas y trapeadores, escucharon ruidos y ceseos de serpientes. Sorprendidos y atemorizados, los alumnos avisaron a los maestros y cuando quitaron las escobas encontraron a cuatro crías de serpientes zumbadora o voladora, como se les conoce en distintas regiones del país. Esta serpiente permanece envuelta en múltiples creencias, historias y hechos reales del área rural guatemalteca. Tienen el hábito de hacer vibrar su cola imitando el sonido de la serpiente cascabel, un zumbido, de ahí su nombre zumbadora. Otros les llaman así porque supuestamente pueden enterrar la cabeza en la tierra y tirar golpes como latigazos con el resto del cuerpo, lastimando a quien se le acerque. Según otras historias de regiones tropicales de Guatemala, esta víbora puede enrollar su cuerpo a modo de resorte para dar un salto largo, de ahí su nombre voladora. Luego que fueran encontradas estas cuatro crías de víboras, fueron alertados bomberos municipales departamentales, quienes llegaron al lugar para rescatarlas y posteriormente entregarlas a una fundación protectora de fauna silvestre. Aquí estamos con las series informativas de Noticiete. Y es que María René, sin restricción alguna y más fácil de lo que se imaginan nuestros televidentes, así se encuentran los servicios sexuales por Internet. Las redes sociales de hecho se han convertido en una plataforma ideal para la prostitución. Una llamada bastará para concretar una cita de negocios. Regularmente se ofrecen como spa o centros de relajación en las redes sociales, pero la realidad es muy distinta. Yo soy de 19 años en una página de Internet. Y pues yo llamaba para poder contactarme con ella y poder platicar. Entonces no sé si la conocerá o el número... Se dice que no se encuentran las señoritas, ya que son varias señoritas, aquí las puede conocer. Ellas le dan el servicio de sexo masaje, ¿verdad? Tener acceso por medio de las plataformas digitales para obtener un servicio sexual es fácil. Vean ustedes, con simplemente enviar un mensaje pudimos recibir acá dirección, cuánto cobran, lo que realizan y hasta fotos de las personas que prestan estos servicios sexuales. Esto sin ningún tipo de restricción. Ahí tienen, no solo a ella, después le puedo yo elegir algún catálogo o algo, algún tipo de otra chava. Puede elegir acá, sí. Cuando hablamos de prostitución, la mayoría de veces pensamos en mujeres. Sin embargo, también hay hombres que prestan sus servicios sexuales. En Internet hay páginas que facilitan los números telefónicos para comunicarse con ellos. Yo coloqué ese anuncio más que todo por intentar hacer sexo, ¿verdad? No busco nada. Y cuando el cambio se cambia, eso es lo que se me diga en qué día, qué horario y por qué lugar más o menos, ¿verdad? Para ponerlo de acuerdo. En estas páginas no existe la restricción. Sin cumplir los requisitos que solicitan, con tan solo dar un clic se puede acceder a la información. Tengo 17 años, ¿no hay ningún problema con eso? No, no hay ningún problema. Ok, sí. Y obviamente, pues, de nosotros dos nos sale nada, ¿verdad? Sí, exactamente. Ah, ya, sí. Es que, pues, sería mi primera vez, pero sí, pues, vas. Me estoy como que algo nerviosa por eso. No, no, no te preocupes de la discapacidad, pues, yo voy a tratar con el mayor cariño posible, ¿verdad? Para que tenga. En algunos sitios de internet, usuarios solicitan los servicios sexuales, en otras los ofrecen, aduciendo algún tipo de necesidad económica, ya sea la falta de empleo o el pago de alguna deuda. En ambos casos, aseguran es con total discreción. No se sepa nada por mis papás, ¿verdad? Por la edad que tengo y todo, así me da como miedo, pero ya quiero experimentar algo más. Ah, ¿qué te preocupes? Yo, pues, me manejo con total discreción y me adecuó al hogar en que tú puedas hablar o comunicarte. Y, pues, en la zona que aquí te queda mejor. Tuvimos la oportunidad de platicar con Perla, a quien contactan por medio de las redes sociales para prestar sus servicios sexuales y nos explica a detalle cómo son utilizadas estas herramientas digitales para la prostitución, lo cual le estaremos mostrando mañana en nuestra próxima entrega de los reportajes especiales. Con imágenes de Werner Álvarez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez. Así que, por favor, sigan nuestras series, porque definitivamente esto continúa. Por aparte, el Parlamento Centroamericano busca la creación de una política de salud pública enfocada a la prevención y tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, SIDA, para los países que conformen esa instancia. Representantes del Parlamento Centroamericano realizaron el foro Legislación Nacional, Derechos Humanos y VIH. La idea es promover que los estados miembros incrementen las acciones en temas de prevención, atención especializada y mitigación del impacto que causa el SIDA en la región. Irma Amaya, presidenta del Parlacén, indicó que de las propuestas que surjan en los foros, se pretende crear una política a nivel regional. Lo que buscamos es estudiar, analizar el problema, ver el estado de protección de derechos que tiene cada uno de los países y por eso vamos a realizar cinco foros nacionales y vamos a culminar con un foro regional. En ese foro regional tenemos que tener el diagnóstico, qué nivel de protección está dando a cada uno de los países partes que componen el Parlacén para proteger estos derechos a personas con VIH. Entonces, puede ser que resulte que en un país haya una iniciativa tan avanzada y entonces, ¿qué va a hacer el Parlamento Centroamericano? Acompañar, apoyar lo que es el caso de Guatemala, que han estudiado una ley muy interesante, bastante completa, que moderniza la que tienen y ya tienen un dictamen favorable. ¿Qué hacemos el Parlamento Centroamericano para este caso y el sistema de la integración? Respaldar esta iniciativa. Para septiembre próximo se tiene previsto que finalicen los foros que se realizarán en cada una de las naciones que integran el Parlamento Centroamericano. Posteriormente será trabajo de cada Congreso legislar en favor de las iniciativas de ley. El organismo legislativo de Guatemala en la actualidad conoce la iniciativa 5126, Ley de Respuesta al Virus de Inmunodeficiencia Humano en el Marco de los Derechos Humanos. El número de municipios en alto riesgo de conflictividad para esas elecciones generales aumentó, esto según el mapa de la dirección electoral. Los focos de alerta por conflictividad se han centrado en 32 municipios, en donde según la dirección electoral del Tribunal Supremo Electoral, se puede presentar algún tipo de conflicto durante el desarrollo de las elecciones generales. De alto riesgo están 32 municipios, a finales de febrero eran 28, ahorita ya son 32 municipios. Bueno, sí, la conflictividad se está monitoreando permanentemente, es día a día, en los próximos días se estará presentando al pleno de magistrados un mapa ya actualizado de riesgo o de posible conflictividad electoral. En cuanto a comunidades que presentan algún tipo de inconveniente por causas naturales, se encuentra la aldea El Rodeo, del municipio de Escuintla y todas las comunidades cercanas a las faldas del Volcán de Fuego. Las autoridades analizan movilizar el centro de votación a 9 kilómetros de distancia, dependiendo de la actividad del Volcán de Fuego. El centro de votación que se ha utilizado en la comunidad de El Rodeo, ese es el que me refiero. De no poderse utilizar, derivado de la actividad que pueda tener el volcán en los días cercanos a las elecciones, se tienen dos establecimientos educativos, cuyo nombre no recuerdo, pero que están aproximadamente a 9 kilómetros de la comunidad. En los próximos días la dirección electoral presentará una copia del mapa de conflictividad a los integrantes del pleno de magistrados y posteriormente se reunirán en una mesa interinstitucional con Ministerio de Gobernación, Educación y Defensa y otras entidades para analizar medidas de acción en los municipios señalados. El partido político Vamos presentó sus propuestas para fortalecer el sistema de salud nacional. Alejandro Llamatey Falla, candidato a la presidencia por el partido político Vamos, dio a conocer una de las propuestas concretas para fortalecer el sistema de salud pública. El presidenciable indicó que de ser electo, suprimirá la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, SAAS. Primero, desaparecemos las SAAS. Entendemos que las SAAS es un decreto del legislativo, pero el 14 de enero del año 2020 vamos a pedir la desaparición de las SAAS. Este año la SAAS nos representa a los guatemaltecos 175 millones de quetzales, más lo que se suman al final de año, pero eso hace que tengamos más de 14 millones de quetzales al mes que estamos gastando en la alimentación y cuidado del presidente y vicepresidente. Eso lo desaparecemos y vamos a convertirlos en los dos primeros años de ahorro en la construcción del nuevo hospital Roosevelt y en los segundos dos años de gobierno va a significar la remodelación del hospital San Juan de Dios. Tenemos un plan muy serio, porque los problemas de Guatemala son serios y requieren de soluciones serias. Yo no requiero de las SAAS para poder gobernar, yo requiero del apoyo, de la confianza y la credibilidad de la gente y la protección de Dios es lo único que yo necesito. Yo necesito mil guardaespaldas, así que desaparecemos las SAAS y vamos a convertir esos fondos en salud pública, que va a ser uno de los privilegios que va a tener el guatemalteco de mi gobierno, el derecho a la educación y la salud. El binomio de candidatos presidenciales del partido Todos presentó su plan de gobierno en el tema de desarrollo y seguridad para el periodo 2020-2024. Nuestro plan no solo es uno, sino que son cuatro planes que van al norte, al sur, occidente y al oriente. Hoy dábamos los lugares a donde se iban precisamente a regionalizar. La idea es que la canasta básica es diferente de un lugar a otro. Necesitamos ver por regiones las necesidades y para eso vamos a establecer un comisionado presidencial que va a estar precisamente cerca del diputado del departamento, cerca de los alcaldes municipales, cerca del gobernador departamental de los cocodes y los comudes. Y ellos se reunirán cada dos veces con el presidente para ver las necesidades más urgentes. Sigue siendo legal, o sea, la pena de muerte, quiero decirles, está vigente. No se ha aplicado porque la Convención Americana de Derechos Humanos pide que haya un ente último que pueda tener la facultad de perdonar. En el tiempo y gobierno de Alfonso Portillo, él se quitó esa facultad. Entonces, el Congreso no ha establecido que ente sea. Nosotros en el primer gabinete vamos a pedirle al Congreso, a través de un acuerdo gubernativo, que nos dé la facultad, nos devuelva esa facultad para aplicar la pena de muerte. Yo creo que ya hay más de 20 condenados a muerte. Entonces, empezaremos precisamente con esa función de solicitárselo al Congreso. El presidente de la República, Jimmy Morales, se refirió a varios temas, entre ellos la consulta popular en Belice, el combate al narcotráfico y el proceso electoral. Nosotros ya hicimos la parte de nuestro trabajo. Queremos exhortar al hermano país, Belice, para que pueda hacer lo mismo. Definitivamente van a haber posiciones diferentes. Nosotros sabemos y comprendemos que ellos tienen parte legal que deben ir corrigiendo, pero las mismas manifestaciones del primer ministro, Jim Barrou, plantean de la necesidad que ellos como gobierno también ven de poderle encontrar una solución pacífica, jurídica, definitiva a una problemática que tiene más de un siglo, casi dos siglos de existencia. El gobernante se pronunció sobre la obstaculización a la diligencia antinarcótica que se registró en el manchón Huamacharra, Tauleu. Tengo que mandar a la policía, tengo que mandar al ejército, pero si me ponen mujeres, niños y supuestos defensores de derechos humanos en frente, para que no pase la ley a cumplir su deber y si después se perfora y se toca, se perfora esa valla y se toca a una persona, mis autoridades o mis fuerzas de seguridad son acusadas de ejecución extrajudicial, dígame usted cuál es la solución. Los medios de comunicación, algunos, los que se enojan porque ya no imprimen libros, esos han dicho que el presidente dice que con camiones paran aviones, sí, es que es la verdad, si no teníamos aviones, ¿qué podíamos hacer? Y seguimos sin aviones, que hay 150 pistas en el Petén, sí, y las estamos destruyendo. Los famosos J-8, ¿hacia dónde se destinaron? A las fronteras. Otro de los temas fue la libertad que debe existir en el proceso electoral. Hemos tenido ocho procesos con el Tribunal Supremo Electoral y nunca el Tribunal Supremo Electoral había sido puesto en tela de dudas. ¿Qué se dijo? No toquen nuestro sistema electoral. ¿Quién lo tocó? Ustedes lo saben. Guatemala lo que quieren son elecciones electorales, no elecciones judiciales. ¿Este es un evento electoral o es un evento judicial de cortes? Así concluimos el noticiente de esta noche. A todos, muchas gracias por su atención. Descansen y los esperamos mañana en nuestras tres emisiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!